Y aquí nos encontramos con Agustín. Agustín, ¿cómo estamos? Bien, muy bien. Bien, un poco estreñido, con tres días más o menos de evolución del estreñimiento, ¿verdad? Este episodio de estreñimiento. Sí. Vamos a intentar resolverlo poniéndole un microenema. Mira, Agustín, para despegarse la galleta, que sea más fácil no deteriorar la piel, aplicamos este spray, como es la costumbre hacerlo. Ya nosotros tenemos aquí abierto el suerecillo con unas gasas. Que nos lo dejamos a mano. Y unas gasitas secas. Ya eso ha hecho su efecto para despegar. Mira lo bien que se despega. Y no deteriora la piel. Limpiamos el estómago con la gasita húmeda. Ahí está. Vamos. Mira lo bien que se despega. Y ya está. Mira lo bien que se despega. Mira. Mira lo bien que se despega. Espega tu teléfono. y ahora vamos a proceder a poner el micro enema para que la técnica sea más fácil y lubricamos el estómago con el mismo micro enema, lubricamos bien la puntita del micro enema también y buscamos su caminito más sencillo, en este caso Agustín tiene un camino dificultoso, ¿veis? han entrado por completo, presionamos y soltamos, retiramos, intentamos desecar y mira lo efectivo que es que ya va saliendo Agustín para fijar bien la galleta se aplica silese, pues tapamos el estómago y aplicamos silese dejamos que hasta unos segundos que se seque, nosotros en esta ocasión tenemos la galleta ya cortada a su medida y la bolsa preparadita a mano sides ¿Qué más? ¿Qué más? Are youjó Despegamos las pegatinas de la galleta. Siempre de abajo arriba para que se pegue lo mejor posible. Aplicamos un poquito de calor humano y así se pega estupendamente la galleta. Agustín, pongo la mano aquí. Ahí y ahí. Estupendo. Y eso nos va a facilitar a nosotros poder seguir trabajando. Y la bolsa de abajo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!